Esta jornada, pensando en la etapa general, ¿cómo evalúan los otros retos que se vienen el próximo miércoles y los de los partidos? ¿Qué tal? ¿Son otras elementales? No, de igual importancia o más, ya la recta final, hemos logrado el segundo lugar, ahora tenemos que, depende de nosotros, mantenernos y seguir luchando. Ahora, mientras haya oportunidad para llegar al primero, vamos a lucharla hasta el final, sabiendo de ahí que es importante cerrar estas series en casa. Pablo, justamente eso, ya se convierte casi en una lucha de dos, ustedes en la cacería de la liga en los últimos partidos, hablando un poco de eso, ustedes ya enfocados en esa lucha de dos, ¿no? Sí, para nosotros está claro tratar de llegar al primer lugar, sino al segundo. Creo yo que hay mucha ventaja, estar en esas posiciones y matemáticamente, mientras tengamos opciones para llegar al primer lugar, vamos a luchar hasta el final. Vienen partidos importantes para nosotros y contra rivales directos como el próximo fin de semana. Entonces, eso lo tenemos claro y creo que el objetivo está intacto. Pablo, ¿han hablado de los últimos partidos que la blanca perdiendo y al final terminan anotando bastantes goles? ¿Han hablado de eso? ¿De que a veces como que funcionan mejores tanto contra las redes? Pues no, ha sido casualidad, realmente no nos gusta tampoco ir perdiendo a seleccionar de esa manera. Sin embargo, siento yo que siempre creamos bastantes opciones de gol, pero no se concreta. Y no, gracias a Dios en este segundo tiempo, en el partido pasado, pudimos anotar y a la postre sacar la victoria ahí, que es lo más importante. Pablo, bueno, yo sé que viene de Carmelita, pero ¿consideran que el juego contra esa presa puede ya marcar diferencia y ya dejarse, por lo menos ya, o adueñarse lo que es el segundo lugar, el primer objetivo, partir y pensar lo que es el primer lugar? ¿Creen que ese partido contra esa presa es la clave para ustedes adueñarse ya de lo que es esa casita? Sí, pues sí, es trascendental, va a ser una final para nosotros, ya que va a definir muchas cosas. Tenemos primero en rival como Carmelita, hay que jugar ese partido, hacer todo lo posible para ganarlo, pero sabemos que el próximo fin de semana es una final por ese segundo lugar, o por qué no por el primer lugar para nosotros.